Y yo particularmente exhorté a los alcaldes a que les den arresto administrativo y además que puedan tomar una plática de los institutos, ya sea municipal o estatal de la mujer, para que estas personas entiendan que no es una actividad normal, que es un tipo de agresión y que es un tipo de violencia en contra de las mujeres. En ese sentido está la propuesta, que es lo mismo que acabo de comentar ahorita en la comisión. Y lo que estoy proponiendo es que en esta comisión le podemos dar armas a los alcaldes, darles la herramienta para que puedan ellos cambiar y modificar sus reglamentos para lograr castigar con mayor fuerza a los que incurran en acoso sexual callejero. Eclipse, Televisión Digital